Aventureros, buenísimos días. Estamos en el lago Naivisa, un lugar que significa niebla y es que como veis aquí siempre el ambiente es un poco lúgubre. Este lugar se caracteriza porque cuando tuvieron que rodar aquí Memorias de África fue necesario acabar con, o más que acabar, trasladar a los grandes depredadores, especialmente a los leones. Eso hizo que en toda esta zona donde además tuvieron que traer otros animales, hoy en día no existan depredadores. Por tanto, gacelas Thompson, antílopes, cebras, ñus, todo tipo de animales se encuentran en estos alrededores sin ningún tipo de depredador, lo cual hace que esta biodiversidad que vamos a encontrar en este punto haga que sea necesario que el gobierno anualmente tenga que sacar a grupos de animales de este punto y llevarlos por ejemplo a Masaimara, lugar al que fueron llevados inicialmente aquellos leones de toda esta zona del lago. Es un lago de agua dulce, vamos a tratar de surcarlo, a ver qué clase de animales podemos observar, pero es de lo que pinta maravilloso con este paisaje totalmente de película, incluso de película de miedo. Acompañadme y lo recorremos. Sin duda, el animal que os pueden garantizar que efectivamente veréis será el hipopótamo, que puede pesar entre 2600 y 3500 kilos, pudiendo medir hasta 5 metros de longitud y con una altura de 1,5 metros. Es increíble porque no sudan y son los animales que más muertes causan en África, así que dejadles tranquilos. ¡Suscríbete al canal! Amigos, acabamos de llegar a Masaimara. Este es el campamento base que nos va a servir del centro neurálgico para visitar toda esta zona. La verdad es que llegar aquí es apoteósico, más o menos una hora de recorrido por un camino llenísimo de baches, que no me extraña que hayan puesto esta meta nada más de entrar, porque lo cierto es que cuesta muchísimo llegar. Comenzamos nuestra ruta por Masaimara, el lugar más famoso de Kenia. Bueno, nos encontramos ya en la entrada al Masaimara. Esto sí que definitivamente es la entrada a lo que sería la parte principal del Parque Nacional. Como veis, esto está lleno de masáis por todas partes que venden sus historietas. La verdad es que es complicado deshacerse de ellos si no queréis comprar nada, pero bueno, la oferta está aquí. Para que os hagáis una idea, si venís con vuestro teléfono móvil a hacer fotos aquí en Masaimara, va a haber gente mucho más preparada que vosotros. Fijaros el objetivo de estas cámaras, que hemos dudado si eran telescopios, si era un fusil, o en realidad, ¿qué pedazo de objetivo es este? En fin, ya sabéis. Acabamos de llegar al campamento de Masaimara, como podéis observar, son tiendecitas, pero que no están nada mal. Y es que, si bien es cierto que no tenemos una puerta al uso, tenemos que abrir una cremallera y tal, el interior lo cierto es que es espectacular. Fijaros, con mosquitera incluida, por supuesto, pero la cama está de lujo, la habitación así con maderita, tiene muy buena pinta. Y vamos a ver qué tal el baño. Bien, 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 bien. La verdad es que bien, ducha, todo. Muy bien, pues estos son los alojamientos que os vais a encontrar aquí en Masaimara. Amigos, detrás de mí y en ese fic se halla un leopardo, un animal nocturno, solitario por naturaleza, esquivo, y que es bastante complejo de poder observar aquí en Masaimara o en cualquier parte de la sabana por su aspecto y su carácter solitario. El leopardo además se caracteriza por tener una serie de garras retráctiles que hace que tenga cierta facilidad para poder subir a los árboles como ese fic, donde se está echando esa siesta y donde además puede observar a cualquier posible pieza para comerse después, sobre todo por la noche. Eso sí, gran enemigo del león por naturaleza. Si tuviésemos un león cerca, que de hecho a 200 metros hemos visto uno, si ambos se encontrasen habría una batalla feroz y la fiera que vencería sería el león. Bueno, y lo que estáis viendo aquí no son francotiradores, sino una serie de japoneses que con sus enormes objetivos están disparando sin cesar al leopardo que plácidamente duerme la siesta. Y mientras el leopardo se echa su siesta, hablemos un poco de las leonas guardando la intimidad de esta. Y es que las leonas son las que salen a cazar. Son más pequeñas, más livianas, más rápidas y menos llamativas que el león. Eso sí, en la manada encontraremos un macho por cada cinco hembras. ¿Qué os parecen? Estas hembras se ocultarán en la hierba seca del mismo color que ellas a la espera de la aparición de una presa interesante. Bien, estamos aquí justo delante de cuatro leonas que están pacíficamente pues durmiendo la mona. ¿Qué os parece un poco el show que tenemos delante? Bueno, mira, ahora por menos se acaba de levantar. Bueno, como íbamos diciendo, entonces, es que se han puesto juguetones los leones. Ya habéis visto ahora mismo lo que acaba de ocurrir, ¿no? Improvisar. Ha habido que improvisar un poco. Pero bueno, ¿qué os está pareciendo esto del safari por el Masaimara? Todo lo que estáis observando, las leonas aquí durmiendo tranquilamente. ¿Qué os parece? ¿Qué esperabais? Bueno, pues es el sitio donde hemos visto los leones más de cerca. Y un leopardo, que es difícil de ver. Bueno, a ver. Yo creo que es de los parques más dinamismo. Parques más recomendables de aquí de Kenia. Sí. Porque es muy grande, están todos los animales y, bueno, o sea, puedes ver cosas como esta, ¿no? Ahora mismo cinco leones a 20 metros. Tú vas a la Bartola. Sí, a lo mejor esto era vamos a ver el león persiguiendo una gacela Thompson o un new o algo parecido. Pero lo cierto es que aquí los animales aprovechan el 100% de su energía para dormir y cazar. Es decir, que si no están cazando... Para dar a cazar optimizan su energía. Sí, sí. O sea, que si no están cazando, ¿qué hacen? Dormir. Nada, nada. Están ahí tirados, pasando la tarde, matando el rato, duermen y tal, y ya está. O matan el rato o alguna gacela. O alguna gacela, pero un poco más. O sea, no salen a pasear, no dicen, oye, voy a estirar las piernas a dar una vuelta, voy a... No sé, ¿qué cosas pueden hacer? Una partida guiñote. Echar un guiñote, jugar al FIFA, este tipo de cosas, ¿no? No, están ahí. Fijaros, fijaros. La que estáis viendo es la conocida como la jirafa Masai, con marchas estrelladas. Y es que estas jirafas van a completar este paisaje, el Masai Mara, que tenemos ahora mismo. Con sus dos cuernos y alimentándose. Mientras la tarde cae en África, las gacelas Thompson, que la reconoceréis por esa banda negra que recorre su cuerpo, pastan pacíficamente al son de esa colita haciendo como una especie de ventilador. Es hora de despedirse. Y para ello nos encontramos con el elefante, uno de los cinco grandes. El elefante que utilizará tanto sus preciosos colmillos como sus orejas para protegerse de las amenazas. Se apoyará con sus patas y utilizará su trompa para tratar de partir hierba y comer. Lo mismo hará con el agua, utilizando su poderosa trompa. Los elefantes que habitualmente viven en manadas, a los 12 años, si es macho, deberá de separarse y continuar su solitario camino. Eso sí, de no ser un macho mayor de 12 años, a pesar de que se encuentre lejos de la manada, se comunicará con esta, sintonizando con distintos niveles de frecuencia. El elefante que puede vivir hasta los 70 años, pero como nosotros, ha de continuar con su camino. Así que simplemente dejemos de ir.